DJ Tony DJ Tony DJ Tony No se quita la cara que pusiste desnuda Te juro no tenerte no ayuda Solo te quiero a ti nada más No seas mala porfa y vuelve Dame un ratico más pa' verte Pa' consentirte y complacerte Contigo me cambió la suerte Oh, porque no se quita La marca de labios de tu boquita Lo rico de tus labios, mamacita Hoy mi corazón lo necesita No se quita La huella de tu beso no se quita La sombra de mi cara en tu carita Por más que lo intenten No se quita, no se quita Ja, 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 ja DJ Tony No se me quita bebé, no se me quita tu ve Tienes mi mundo al revés y todo el mundo lo ve No se me quita, no se me quita Las huellas de tus labios no se me quita No se me quita bebé, no se me quita tu ve No se me quita bebé, no se me quita No se me quita, no se me quita No se me quita, no se me quita